La vida es paradójica. Verónica, mi última novia, me dejó hace ya tres años porque andaba buscando a alguien con más categoría que yo. Un humilde traductor del checo al español. Nunca la llegué a entender bien. Desde que me abandonó, me sentí como un auténtico remerdeonán, practicándome juegos solitarios. A veces llamaba a los colegas para jugar al ping-pong. Llamaba a Mijail, que era muy bueno, a Zdenek, a Václav. Pero los tíos prefirían quedarse con sus pibitas. Ya no podía más. También necesitaba una chica y presentía que todo iba a cambiar. El martes acudí a la pitonisa basilisa. Me dijo que debía aprovechar aquella semana y que las estrellas me harán propiciar para el amor. Sí, yo ya no creo ni en las estrellas. Pero ellas todavía creen en ti. Sí, ¿seguro? Aprovechalo. ¡Aprovechalo! Basilisa dijo la verdad. El miércoles la conocí. Se llamaba Pavlina. Las estrellas estaban conmigo. Lo que más me gustó de ella fue su inocencia, su modestia, su timidez. Tras unos problemas de comunicación, ella era austro-húngara, muy pronto comprendimos que estábamos hechos el uno para el otro. Tendríamos dos niños pipiolos, Marek y Marqueta. Crearíamos un mestín piquinés y viviríamos en un chalé a orillas del lago Titicaca. Por fin era feliz. Pero el jueves, en un encuentro fortuito, inopinado y un tanto accidental, conocí a Mónica. Todo sucedió de una forma suave y etérea. Comprendí al instante que la magia había vuelto a intervenir en mi vida. Pero el destino se burló de nosotros y nos separó. Aunque nadie importaba, porque yo ya tenía novia, a la que no podía olvidar y a la que quería con locura. El viernes acudí con ella a ver una lluvia de estrellas. Qué graciosas y juguetonas. Todo transcuría con normalidad, hasta que ocurrió lo inesperado. Ella, pobrecita, nunca podría haberse lo imaginado. Pero estas cosas pasan. Se me había congelado. Adiós a los niños pipiolos, al mastín pequeñés, al chalé del Titicaca, otra vez sin novia. El sábado, enteramos a Paulina. Y el domingo, al final de esa semana de una dulce primavera con perfume adelice de limón, me casé con Mónica. Ahora ya creo en mi estrella. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!